Tengo una foto que paseamos con los tíos libres con dos atlácticos y me rompí la clavista. El surroño no se va a caer. El surroño no se va a caer. ¿Anoche? No, hace rato. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no le dijiste que? Está bien tranquilo, vio nomás se agüe. Oye, Mario, 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 Mario. El 7 de agosto, escuchame que el compañero de Toninho aquí vamos a hacerlo junto con el de Jorge Campo. El de Campo es el 13, Jorge Campo quiere hacerlo junto con Toninho. El de Campo es el 11 de agosto. El de Campo es el 16 de agosto. El del 15 de agosto se va a caer.